Cuando yo veo a una mujer La tomo bien fuerte de la mano y la llevo al medio de la pista Y ahí te juro, te juro baby, soy todo un artista Y la hago bailar, y la hago gozar, y la hago gritar Y la hago gritar, mega, 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 mega Y la hago subir, y la hago bajar, y la hago gritar Y la hago gritar, mega, 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 mega Y le doy pa' que tenga Me gusta verla, cómo se mueve, cómo ella baila, cómo se quiebra Y si se prende bien a mi ritmo, hasta que amanezca Y si ya quiere le pico un trago, le doy cubano de enferme Y así seguimos con esta fiesta, en algún hotel Y la hago bailar, y la hago gozar, y la hago gritar, mega, mega, mega Y la hago subir, y la hago bajar, y la hago gritar, mega, mega, mega Y le doy pa' que tenga Y le doy pa' que tenga Y le doy pa' que pa' que pa' que pa' que pa' que tenga Y le doy pa' que tenga Y le doy pa' que tenga Y le doy pa' que pa' que pa' que pa' que pa' que tenga ¡Riquísimo! Pura candela, mi negra Oye, mami ¡Megafraqueame! Y la hago bailar, y la hago gozar, y la hago gritar, mega, mega, mega Y la hago subir, y la hago bajar, y la hago gritar, mega, mega, mega Y le doy pa' que tenga Y le doy pa' que pa' que tenga Y yo le doy pa' que tenga ¡Megafraqueame! 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 Gracias por ver el video.